Siempre la sal recorre a mi rostro Cuando es cierto yo no miento Que tu amor no soy yo Siempre las penas las cargo yo Cuando mientes que no sientes que he perdido Tu amor En las noches veo la luna que me enamoró En las noches veo la estrella que nos separó Ya no puedo más dolor aguantar Si ya tú no estás Ya no puedo más dar y más llorar Si no volverás No me quedo nada más Dices que hasta la muerte hoy te va Que a mi bolero triste llorarás Siempre tus pasos seguía yo Fue dos años navegando sin un destino Siempre la culpa la tuve yo Por quererte más de lo que me quería yo Yo En las noches veo la luna que me enamoró En las noches veo la estrella que nos separó Ya no puedo más dolor aguantar Si ya tú no estás Ya no puedo más Ya no puedo más dar y más llorar Te llorarás Ay, este amor de mentiras duele como si fuera real Ay, este amor de mentiras duele como si fuera real Ay, este amor de mentiras duele como si fuera real Ay, este amor de mentiras duele como si fuera real Ya no puedo más dolor aguantar Si ya tú no estás Ya no puedo más Ya no puedo más Lágrimas llorar Si no volverás No me quedo nada más Nada más que te pueda dar Dices que hasta la muerte hoy te vas Este es mi bolero triste y el final Dices que hasta la muerte hoy te vas Gracias.